Buenos días, mi estimado campesino Voy a darle cinco segundos para que me diga dónde está ¿Qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día hermoso Cosita, qué lindo Yo soy Vanessa y estoy súper feliz porque en esta ocasión vamos a dibujar otra vez otro personaje de Sonic Y pues en esta ocasión vamos a dibujar a el Dr. Eggman o Rough Tonic Como ustedes le quieran decir, tiene muchos apodos Bla, 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 bla Y pues espero que se queden en el proceso, ya saben que los materiales y todo está aquí en la cajita de información Y pues también vamos a utilizar los Prismacolor, los pasteles, pueden utilizar Prismacolor también O escolares, Premiere, ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan Ya me voy a callar, vamos a empezar con este dibujo de el Dr. Eggman que está padrísimo Les voy a dar una breve explicación de lo que yo traté de hacer en mi imaginación Representar al personaje de Jim Carrey con una caracterización un poco más parecida al personaje animado Y también lo traté de hacer más realista como si de verdad lo tuviéramos enfrente Yo creo que sería un señor como el que dibujé Pues espero que se queden a ver, el Dr. Eggman está padrísimo y espero que les guste Como lo recree, espero que lo hagan ustedes también Y bueno, ok, ya vamos a empezar con el podcast También el blanco, rosado, rojo permanente, negro, dorado, amarillo y también el violeta azul De Miss Prismacolor Premier también utilicé el gris azulado, gris expreso, blanco, negro Ocreoro, rojo claro, rojo oscuro, tierra sombra tostada, también rosa permanente Y el gris de nuestros pasteles, los míos son de la marca Rembrandt Y el color principal pues es el tierra sombra tostado También necesitamos un lápiz, un carboncillo, también una regla, un compás, un borrador Unas tijeras o un exacto y también un cuerno para dibujar Y bueno, voy a comenzar con el boceto de mi personaje que en esta ocasión es Jim Carrey Y lo voy a transformar un poquito en el Dr. Eggman Ya saben que yo hago mis transformaciones un poco raras A veces no me quedan tan perfectas porque pues voy aprendiendo en esto amigos Y más en el realismo que creo que es una de las cosas un poco difíciles en el dibujo Tenemos que hacer demasiada textura, demasiados detalles Y también ser muy exactos con las proporciones de cada personaje Y de verdad que yo trato todos los días de ser cada vez mejor Aunque no lo soy pero siempre lo intento y me encanta siempre hacer mis dibujos A mí me divierte muchísimo y siempre me siento súper feliz con los resultados Y pues ya saben que tenemos que dibujar la sonrisa característica de Jim Carrey Que es demasiado grande y expresiva También voy a dibujar su pliegue en la sonrisa La barbilla, todos los detalles Pueden ir borrando si se equivocan Vamos a tratar de hacer primero esos detalles Ya saben los ojos, la nariz, la boca Y después voy a hacer todo el rostro La oreja también Voy a dibujar un pedazo de la otra oreja también Porque esta casi no se ve, está como en un perfil Y voy a utilizar también mi lápiz para dibujar toda la cabeza del Dr. Eggman Voy a hacer algunos detalles también de pliegues en la frente y arrugas Y una vez que terminemos el boceto Vamos a empezar ya saben aplicando el color Pero también tenemos que dibujar toda la parte de su chamarra Que está súper chistosa Es como una gabardina súper extraña Vamos a dibujar los lentes primero En esta ocasión no vamos a dibujar ojos, ni iris, ni pupila Y creo que por eso elegí este personaje Porque creo que me encantan ese brillo en los lentes Vamos a utilizar el azul ultramar También el azul talo También voy a utilizar un poquito de color negro Vamos a mezclar y hacer brillos en los lentes también Utilicen el negro El azul ultramar El azul índigo Me encanta para hacer estos detalles También podemos utilizar el blanco puro Y también vamos a utilizar ahora sí el tierra sombra tostado Vamos a utilizar el café bronclair Vamos a hacer detalle Y pues estas tonalidades en la piel me encantaron Porque no quería que se viera súper blanco Quiero que tenga un estilo más rojizo Y bueno, es lo que yo escogí para este personaje Pero ustedes pueden también dibujar el personaje exacto De la película de Sonic Que también me encanta Porque tiene el cabello negro Y tiene los lentes también en la frente Pero creo que a mí me gustó más Perfeccionar Según yo Hacer mi personaje Con los lentes puestos Como es la animación de el Dr. Eggman Y pues vamos a utilizar también el negro El Prismacolor Ya saben, utilicen los Prismacolor también Obviamente Junto con este detalle Para hacer muchos detalles Como pelitos y los poros Que se van a ver muchísimo Aquí utilicé el color café y el negro Otra vez Prismacolor Para hacer la unión en los lentes Y pues algunos detalles con Prismacolor En el color blanco puro Y vamos a hacer muchísimos detalles Como poros Que se vean bastante Y vamos a utilizar también el blanco Para hacer pelitos Y ya saben que nuestra combinación perfecta También es el exacto O las tijeras Lo que ustedes deseen utilizar O lo que tengan a la mano No tienen que tener las cosas más Privilegiadas en el arte Yo hago lo que puedo A mí me encanta utilizar lo que tengo Y lo que puedo comprar La verdad es que yo no me creo la gran cosa Y no tengo cosas súper caras Trato siempre de inventar yo Con mis cosas Con lo que puedo tener Voy a seguir mezclando Estas tonalidades Tierra también Y también el color Broncler El negro El café A mí me gusta mucho Mezclar los colores de la piel Dependiendo de las tonalidades Y como les expliqué A mí me gustó mucho En este personaje Utilizar un color rojizo Para la piel Y pues obviamente También mezclado con el ocre oro Que es como un color a base De color piel más claro Que nos va a servir Como para mezclar todo esto Y que no se vea un hueco Vamos a utilizar también El Broncler Vamos a hacer muchos pliegues En sus arrugas Obviamente en toda la frente Que tiene muchísimas También vamos a utilizar Muchísimo detalle Como de pelitos Y también Efecto en el gran bigote Que vamos a utilizar Broncler Ocre oro también Y el color dorado También pueden utilizarlo Pueden utilizar el color amarillo Ocre Y también El tierra siena Y el color crema Utilizamos los mismos tonos En el cuello Solamente Con un poco más de intensidad En sombras Con el color café El negro Y abajo también De su nariz Y de sus chapitas Utilicen muchísimo color rojo Y rosado También en el labio Quiero que este personaje Parezca animación Pero también Que se transforme Un poquito A la vida real También unos tonos De grises En los dientes Y amarillo También utilicen El blanco Tierra siena Y sombra tostados También el color crema Vamos a hacer Muchísimos detalles En la barba Con el gris El blanco Y el exacto Las tijeras Ya saben Y utilicen Bastante detalle Y pelitos En la barbilla Vamos a hacer algo así El detalle me encanta Siento que se parece Un poquito a Jim Carrey Pero se parece más Al Dr. Eggman Y es lo que yo quería Que tenga como esa mezcla Entre la animación Y la realidad Y que me costó Demasiado trabajo De verdad Que yo pensaba Hacer el Obviamente El que salió En la película Pero quería Variar un poco Esto Y empezar A transformar Mis personajes Más real Utilicen La imagen De la animación Y pues la transforman A un personaje real Y eso de verdad Que los hace pensar Muchísimo más Que solamente Estar copiando Una imagen Quiero ya Cambiar mis videos Un poquito más A esta evolución Y pues Voy a utilizar El rojo claro Rojo oscuro El negro y el gris En la chamarra Ya lo pueden observar En los pliegues Un poco de oscuridad Y también Utilizamos El gris claro Y el gris oscuro El negro Y un poquito De luz Con el prismacolor Pueden utilizar Los dos En los botones Y también En algunos detalles De su chamarra Y vamos a utilizar También el rojo Y el negro En el fondo Vamos a difuminar Y algo así Ya saben Que a mi me gusta Mucho utilizar Estos colores En los fondos Para que brille Un poco más Y parezca Que es el poster De la película Algo así Y me quedó El Dr. Eggman Ustedes díganme Que opinan Si lo van a intentar hacer Y de verdad Que es un reto Que transformen Un personaje animado Algo realista Díganme en los comentarios Que opinan Porque a mi me encantó Y creo que A mi me fascina Espero que les haya gustado Este dibujo Fue aburrido Pero la tienda de regalos No El Dr. Eggman Y me digan En los comentarios Que opinan Saben que me ayudan Muchos si se suscriben Si le pican A la campanita Para que seamos más artistas Y no me dejen aquí Solas viendo Todos los dibujos De Sonic De Unidos Y demás personajes Disney y Pixar Y pues ya saben Que los amo mucho Les mando vistos En sus cachitos O en sus pompis Sigan haciendo Estos dibujos Porque están padrísimos Y todos juntos Se ven increíbles Además de que Los pueden coleccionar Si ustedes son fan De Sonic Y necesitan tener A fuerzas El Dr. Eggman Mio Con la versión Realista Animada También la podemos Dibujar animada Para tener los dos Juntos Y compararlos Le voy a mandar Un saludo a Sandra Cires Megan Sandra Fabi Val Nelson Zafiro Arate Ángel Saib Tauricio Raúl Baby Cepeda Start Vane Master Saint Hei Amanda Tello Lautaro Coria Mimico Kawai Vane Miguel Adán Ángel Fernando Kamikaze 20 Raúl Marirojas Alice CG Elfran 2.0 Christopher Cruz Rivera Pinky Y las locuras del gato Avi Golf André Terrazas Adriana Jaime Adriana Alan Zahid Alan García Inés Moreno Los quiero mucho Blanca García José Rodolfo Vela Robinson Espinosa Nezuko Art Nezuko Chan Yameli Montoya Sarita Benavides Adriano Cruz Joshua M Lautaro Coria Es que no puedo Es Gabriel Iván José 0300 Elizabeth Estela Los amo mucho Y Este video Ok Ok